ARMAS Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ARMAS Imaginate que estás en tu casa tomando sol y de repente aparece un dron grabando imágenes o tomándote fotografía Se alma un lío bárbaro, ¿no? Te parás, empezás a hacer un grito, a mirar, ¿qué pasa? Eso porque es un dron civil Pero si fuera un dron militar que lanza llamas o balas TF-19 WASP El TF-19 WASP es un lanzallamas para drones diseñado para armar a distancia objetos aéreos y terrestres En realidad fue diseñado para ayudar en la agricultura Pero está claro que el lanzallamas para drones puede utilizarse de otras formas Este accesorio está diseñado para plataformas no tripuladas con una capacidad de carga útil de 2,2 kilogramos o más El TF-19 WASP es capaz de incendiar objetivos situados a una distancia de hasta 7,6 metros El depósito de combustible tiene una capacidad de 3,7 litros y el tiempo de actuación entre recargas es de 100 segundos El lanzallamas es adecuado para cualquier misión, como despejar escombros de líneas eléctricas, combatir placas, destruir nidos, contener incendios forestales Y luego están las operaciones especiales de quema agrícola Para las que un dron con lanzallamas también resulta útil si se prefiere el trabajo a distancia Sobre todo porque la manipulación del fuego puede ser peligrosa TICAT Duke Robotics, fundada en 2014, se centra en la estabilización de robots para aplicaciones militares Desde entonces su tecnología ha encontrado muchas aplicaciones también en el sector civil Pero centrémonos en el TICAT Es el primer y único vehículo aéreo no tripulado armado con un arma de fuego ligera Permite disparar a distancia, en tiempo real, con precisión, desde una plataforma no tripulada El TICAT está cambiando la forma de llevar a cabo las operaciones militares Puede utilizarse para llevar a cabo enfrentamientos armados con un mínimo de bajas militares La empresa utiliza ahora su avanzada tecnología para aplicaciones civiles Como el reparto de carga y el mantenimiento de infraestructuras La empresa cree que las tropas pueden utilizar TICAT para resolver rápida y eficazmente situaciones potencialmente peligrosas desde el aire La tecnología también permite realizar misiones de combate sin presencia terrestre Taurus, conocida marca de armas de origen brasileño Lanza al mercado nuevos productos Entre ellos te presento este revólver revolucionario Raging Hunter La novedad de los últimos años es el revólver Taurus Raging Hunter 460 Magnum Con un cañón de 26,6 centímetros El revólver está equipado con un compensador patentado Que amortigua eficazmente el retorceso de un cartucho potente Hasta en un 25% en comparación con los cañones convencionales Esto significa que el tirador puede disparar rápidamente varias veces seguidas El freno de boca está bloqueado en su lugar por un sistema de doble retención Lo que impide la rotación durante un fuerte retroceso Con su plataforma estable, el cañón largo, el compensador y la óptica montada en la barra Picatinny superior El Raging Hunter permite disparar a distancias que los cazadores con armas de mano ni siquiera se han planteado Como todas las demás armas de mano del 460 Magnum El Raging Hunter también es segura para cargar y disparar Con munición menos potente del 454 Cazzle y el 45 Colt Con la crisis económica El precio de los proyectiles se disparó No es una broma, es cierto Hay crisis económica Uno va a comprar balas Y hay balas que son carísimas Hay mucha gente que está vendiendo su arma y comprando de otros calibres más baratos Y hay gente que está comprando armas que tira cualquier tipo de proyectiles Sí, bien barato Tiran pelotitas de tenis, latitas de gaseosa Fíjate CanCanon Una empresa estadounidense llamada X-Products Ha desarrollado un arma con la que se puede disparar cualquier cosa No balas dentro de lo razonable Por ejemplo, pelotas de tenis O incluso latas de refrescos y aerosoles Y si compras algunos accesorios autorizados Podrías disparar pelotas de golf Lanzas Anclas de asalto Seguro que a los piratas del pasado no les importaría tener un dispositivo así en su arsenal El dispositivo está equipado con una boquilla de animalisa Y es compatible con los fusiles semiautomáticos AR-15 o M16 El invento no entra oficialmente en la categoría de armas Por lo que no se necesita licencia para adquirirlo Y cualquiera puede comprar el CanCanon para entretenerse al aire libre Eso sí, no dispares a nada realmente peligroso con él Y no apuntes a ningún ser vivo Por cierto, puedes encontrar un arma así en el juego Roblox Phantom Forces Desbloqueándola en el rango 222 o comprándola por créditos Aunque en realidad es algo recreativo En el juego, el Cañon es un arma muy poderosa para disparar a media distancia Con 75 o 55 daño con una sola lata Garantiza eliminar a un potente con dos disparos a cualquier distancia Vivir en los Estados Unidos tiene sus ventajas Por ejemplo, podrías usar un rifle igual al que usa el ejército de Estados Unidos, el M7 Pero la versión civil MCX Spear El MCX Spear es una versión civil del rifle XM7 del ejército estadounidense Las empuñaduras laterales y traseras fijas proporcionan la máxima flexibilidad de disparo Y la posibilidad de montar ópticas Los controles universales proporcionan una comodidad de manejo óptima para tiradores diestros o zurdos La culata es telescópica pero puede cambiarse fácilmente por otra Una característica adicional es la palanca de armado plegable en el lado izquierdo del cerrojo El MCX Spear es el rifle AR más avanzado e innovador hasta la fecha La longitud total del MCX Spear con la culata totalmente extendida es de 866 milímetros y pesa 3,8 kilogramos El rifle se suministra con un cargador de 20 cartuchos Armashark.com Yo te digo Kalashnikov Y pensás AK-47 Estamos re atrasados, re contra atrasados Kalashnikov va por el modelo 155 MP-155 Última El grupo Kalashnikov inicia la venta del exclusivo fusil MP-155 Última El nuevo modelo combina la fiabilidad del probado fusil semiautomático MP-155 con una ergonomía mejorada y un diseño ultramoderno Su diseño modular permite modificarlo para diversas tareas El modelo está equipado con un ordenador de mano con pantalla digital Sí, es literalmente una pistola inteligente Entre sus funciones se incluyen un contador de disparos y de tiempo, registro de estadísticas, señales auxiliares de inicio y fin y la posibilidad de establecer un retardo de inicio fijo o aleatorio La pistola también está equipada con cronómetro y brújula Las características estándar incluyen cargador de 7 cartuchos, peso de 4,4 kilogramos y longitud del cañón de 510 milímetros Diesel X Elite Pero nos hemos centrado demasiado en los rifles y luego están las ballestas La Diesel X incorpora un sistema patentado X-Cam totalmente sincronizado que requiere menos fuerza de amartillado que la mayoría de las ballestas El resultado es un disparo más suave y rápido Esto convierte a la ballesta en un arma de caza ideal con una velocidad de proyectil de unos 123 metros por segundo Ultra corta en reposo, la Diesel X solo mide 15,8 centímetros de largo cuando está amartillada Lo que la hace muy respetuosa con el hombro La Diesel X se ha desarrollado como una ballesta compacta y bien equilibrada que se adapta a cualquier tirador Además la culata es regulable, lo que permite ajustar individualmente la longitud de tiro La ballesta pesa solo 3,3 kilogramos Armashark.com Estamos reatrasados En el mundo se presentan armas como esta, que viene ahora, que si querés la usas vos Y si no, la manejas control remoto Si, incluso la querés poner arriba del techo de tu auto, ahí va TAP T360 Precision Remotes LLC y su filial IEC Infrared Systems Han desarrollado un avanzado sistema de control y supervisión para sistemas de armas a distancia Se trata del primer desarrollo de este tipo en el mercado El T360 es un sistema ligero y controlable que puede utilizarse en emplazamientos fijos y en vehículos Su reducido peso, inferior a 36 kilogramos sin arma ni munición Permite transportarlo y mantenerlo fácilmente sobre el terreno El T360 también es único porque utiliza un arma estándar Esto permite desmontarlo y utilizarlo manualmente en caso necesario Además, su reducido tamaño hace que consuma mucha menos energía que otras estaciones de armas remotas Esto hace que el T360 sea muy adecuado para aplicaciones de vehículos robotizados Donde el tamaño reducido, el peso y la potencia son factores cruciales La crisis está en todos lados En todas partes del mundo se cuecen habas Y esta pistola que te voy a presentar ahora es un 2x1 Si, pagas una pistola y adosada viene la otra Dos pistolas por una Arsenal AF 2011 A1 Esta pistola se creó como prototipo de producción para demostrar las capacidades técnicas del fabricante Se presentó al público hace varios años en el SHOT Show y atrajo mucho la atención de los compradores potenciales La pistola en sí presenta dos armazones y cerrojos de 1911 unidos para formar una sola arma Sus cañones, disparadores, cargadores y gatillos vienen por pares y están conectados entre sí De modo que al apretar un gatillo se disparan ambos cañones Las miras están situadas entre los dos cañones Aunque un arma de fuego así resulta divertida a la vista, es bastante difícil imaginar su aplicación práctica en la vida real Sin embargo, este artefacto está considerado como la primera pistola semi-automática industrial de doble cañón de todos los tiempos Y naturalmente un arma como esta no podía dejar de aparecer en las películas Literalmente parece que pertenece a ese mundo La F-2011 A1 se vio por primera vez en My Name is Bond En 2014 el arma apareció en la serie de televisión Intruders Y finalmente llegó a las películas de Bond En Spectre, de 2015, la usa Sr. Hinks y deja dos agujeros de bala distintos en el lateral del avión Para capturar esta escena, Arsenal Firearms suministró cinco pistolas que tuvieron que ser especialmente modificadas para disparar cartuchos de fogueo Uno ve en las series y en las películas que los soldados hacen chum y tiran la granada y cae por allá No, no es tan fácil Vos tirás en la granada y cae ahí nomás Tenés que estar entrenado y tenés que tener un talento especial para tirarla bien lejos O si no, una pistola lanzagranadas En comparación con otros lanzagranadas existentes en el mercado El lanzagranadas Thor permite aumentar en un 150% la potencia de las granadas M-203 El lanzagranadas Thor es compatible con granadas de 40 milímetros Lo que significa que puede utilizar una amplia variedad de cartuchos M-203 Esto significa que puede disparar cualquier cosa Desde bolas de pintura hasta cohetes de espuma o pelotas de fútbol Nerf Por no mencionar las granadas reales El lanzagranadas Thor no solo es un lanzagranadas autónomo Sino que también se puede mejorar con un kit de montaje especial El kit está fabricado con material plástico ligero de alta resistencia Para que puedas disfrutar de todas las ventajas de llevar el lanzagranadas M-203 Sin añadir un peso adicional apreciable El Thor también es portátil y puede engancharse a una travilla de liberación rápida O incluso a un chaleco Y la empuñadura ergonómica de pistola hace que su manejo sea cómodo y sencillo Este rifle que van a ver ahora no lo van a poder creer Es plegable, desarmable, giratorio Pronto lo vas a poder usar con una aplicación del celular Pivot Aquí está un rifle semiautomático plegable ultracompacto de 9 milímetros de carga automática La tecnología patentada permite que el arma se pliegue de una forma única Maximizando la portabilidad y sin comprometer la funcionalidad Todo gracias a una exclusiva configuración dividida del receptor superior e inferior Que permite que la parte superior se desbloquee y gire 180 grados Para que la boca del cañón apunte en la misma dirección que la culata En esencia se pliega por la mitad En esta configuración plegada, la pivot tiene una longitud total compacta de 53 centímetros Y una anchura de unos 3 centímetros El uso de componentes de acero, aluminio y polímeros Permite que el arma pese solo 2,2 kilogramos sin equipamiento adicional La longitud total del pivot, listo para disparar, es de 68 a 75,4 centímetros Dependiendo de la posición de la culata ajustable Este rifle que van a ver ahora es a medida Si, no es a medida tuya, a medida mía, a medida de aquel, del otro No, no, es a medida del que lo compre Más de 10 ajustes para personalizarlo Matrix Pro Los rifles Masterpiece Arms Chases han sido el estándar de oro para los tiradores de largo alcance durante años El Matrix Pro es la nueva generación del famoso rifle Con una variedad de configuraciones de empuñadura, apoyos para el pulgar y apoyos para el dedo en el gatillo La interfaz básica entre el tirador y el rifle tiene más de 100 opciones diferentes El Matrix Pro está diseñado para satisfacer las necesidades de los competidores de alto nivel A medida que el mercado competitivo cambia rápidamente El equipamiento que necesitan los mejores tiradores también debe cambiar La marca FN se jacta de haber lanzado al mercado la pistola más potente del mundo FN 510 Tactical Conoce la pistola defensiva más potente jamás creada La FN 510 Tactical tiene 23 cartuchos de munición de 10 milímetros y puede detener incluso a un oso Pero toda la potencia y la capacidad del cargador no importan si no puedes apuntar todos estos cartuchos Por lo que la pistola está diseñada para un control preciso con mira de punto rojo Un gatillo nítido y una ergonomía insuperable Con potencia y capacidad de paradas suficientes, esta pistola está diseñada específicamente para la defensa Pesa 900 gramos, tiene una longitud total de 21 centímetros y todos los controles pueden espejarse según seas diestro o zurdo En este momento hay un montón de soldados rusos en la superficie, en el frente de batalla Pero hay un grupo de soldados, buzos, rusos que desarrollan esta arma subacuática ADS El ADS es un fusil de asalto ruso diseñado específicamente para buzos de combate Durante varias décadas, los buzos de combate y las fuerzas especiales marinas soviéticas y luego rusas Se armaron con armas especiales para el combate subacuático Pero estas armas tenían varios inconvenientes, como su eficacia y su vida útil limitada Los problemas eran especialmente numerosos cuando las armas subacuáticas debían utilizarse por encima del agua Finalmente se creó el ADS, un sistema lanzagranadas Este fusil está equipado con un selector agua-aire, un lanzagranadas integrado de 40 milímetros bajo el cañón Y monturas combinadas para todo tipo de miras El cañón puede equiparse con un dispositivo de disparo silenciado o con una boquilla de disparo para cartuchos de fogueo El arma utiliza munición de 5,45 por 39 milímetros y dispara a una cadencia de 700 cartuchos por minuto con un alcance en tierra de 500 metros El alcance efectivo bajo el agua con el cartucho especialmente desarrollado es menor Unos 25 metros a una profundidad de 5 metros y 18 metros a una profundidad de 20 metros Por cierto, el ADS estaba clasificado hasta hace poco y estaba estrictamente prohibido mostrarlo en público Hay armas similares en el juego Death, desarrollado por Digital Confectioners y lanzado para Microsoft Windows en 2014 Es un shooter multijugador en primera persona ambientado bajo el agua Cada jugador toma el control de un buceador o de un tiburón y luego se enfrentan en consecuencia Pues bien, ¿dónde usar una ametralladora submarina para el común de los mortales si no es en un juego como este? Y ahora que venimos de una nota de buzos rusos con este fusil subacuático Vamos a ver ahora esta nota que también es de un buzo que además es piloto Y se le ocurre buscar desde el aire aguas claras, aguas transparentes para bucear, claro Horacio Acosta ¿Cómo le va? ¿Biene usted? Señor Roberto, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy bien, contento de verlo acá, qué lindo día para volar Muy, muy lindo día Estaba eligiendo el lugar donde inflar la vela, ¿no? Donde inflar la vela, donde preparar el equipo para ya en un ratito comenzar ¿Para dónde va? Vamos a hacer una incursión hacia el Círculo Misterioso Así que... Ya tiene experiencia de haber volado por ahí, ¿no? Ya he volado ahí, sí, lo tengo cargado en mi GPS Con respecto a su último vuelo, ¿qué esperaría encontrar hoy? Inundado, seco... Bueno, estuvo lloviendo bastante Ahí lo que interesa es que el nivel del río no esté alto Según los vientos, el viento sudeste es el que levanta el río Entonces lo que más puede pasar es eso, que esté anegado y no se pueda bajar, ¿no es cierto? Pero la idea es poder bajar y después volver a despegar en el mismo lugar ¿Lo podemos seguir? Sí, cómo no Muchas gracias Allá vamos Los pilotos de avión pueden tomar un curso, Horacio Cómo no ¿Tienen algún descuento los pilotos de avión, no? Pero por supuesto O es peor, porque son más caprichosos, ¿no? Y como ya vienen con una... Claro, ya vienen con mañas Con mañas, con mañas Que tengo compañeros que vuelan En esta actividad, que son pilotos comerciales de Aerolíneas Argentinas Y les encanta esto Nada que ver con el vuelo comercial Y ellos como pilotos, como pilotos comerciales ¿Tuvieron que hacer el curso? Sí, sí, tal cual Igualmente porque no tiene nada que ver una cosa con la otra Estos colores tienen un motivo ¿Van a distintos lugares? A distintos lugares, sí Son todas las bandas que van a... Tienen tres ubicaciones en la vela Ah, ves Es lo que estaba viendo, ¿no? Sí Van adelante en el frente de ataque En el medio Y después en el borde de jugada Este... Te queda joya, Julio Bueno, fenómeno El equipo Bueno, vamos a ver si el ojo es el ojo que dicen A ver la realidad Bueno A ver qué tiene ahí Si hay ancestros, ovnis Extraterrestres Dicen que hay de todo Y aprovechá, descubrílo ahora Que está el director de la NASA acá en Argentina Bueno, vamos a ver Gracias que voy con Horacio Pues si no, ni con todo Horacio la tiene tan clara que maneja la cámara El audio y todo No, no, es un genio Sistema de comunicación Yo ni loco El mono este No, seguro Sí, espectacular Cada día nos sorprende más Vamos preparando el GPS ¿Qué acaban de hacer, Julio? ¿Probaron el audio? ¿Intercomunicadores? Claro, sí, sí No, es completa la cosa Ya es una cosa Una tecnología ultra Y capaz que algo te sirvan a bordo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y así llegamos al final de nuestro encuentro, nos vemos en el próximo capítulo por este canal y si no, en cualquier momento podés ingresar y vernos y escucharnos por Youtube Armas Shark.com Armas Armas Shark